La actriz lanzó unas cuantas indirectas a los primeros clasificados a la semifinal del programa y generó un clima tenso con ellos. El capítulo de este domingo en Masterchef Celebrity tuvo un par de momentos tensos en medio del reto de eliminación que dejó afuera del programa del canal RCN al comediante Diego Camargo y confirmó a los cinco finalistas. Desde el comienzo de la prueba, Carla Giraldo entregó algunas palabras contra Gregorio, a quien calificó de hipócrita porque declaró que estaba nervioso por lo que sucedería en el reto, a pesar de que ya estaba salvado de la eliminación junto a Frank Martínez. El actor y el comediante vieron desde el balcón a sus compañeros, pero eso no hizo que pasaran desapercibidos durante el reto. Fue precisamente Carla la que más interactuó con ellos. La actriz se enfocó en Gregorio y trató de provocarlo en un par de oportunidades. Frank estuvo al tanto de la situación y comentó en un primer momento, todo es un juego, pero Carla la tiene muy clara. ¿De qué cosas decir para fastidiar a ciertos personajes y con eso juega y se les mete en la cabeza? Al ver que Carla no cambiaba su actitud, el comediante opinó que notaba a su compañera un poco rabiosa y por eso concluyó que Carla entró votando babasa. Hace mucho no se le veía al paisa referirse en esos términos a la actriz, ya que su relación se volvió muy amena en los últimos capítulos. Viña Machado también se ensañó contra Gregorio y no le gustó que él le quisiera dar consejos desde el balcón. ¿Que Gregorio me está hablando a mí desde el balcón? Si Gregorio no puede estar más feliz de que Carla y yo estemos en el reto de eliminación. Está lleno de regocijo su corazón, acotó la actriz. ¿Que Gregorio hoy desde el balcón le estoy diciendo a mí? ¿Gregorio? Si Gregorio no puede estar más feliz de que Carla y yo estemos en eliminación. Se rebosa, está lleno de regocijo su corazón. Entre Carla y Viña le dicen hipócrita a Gregorio, entonces es como, ah, y otra vez, remató Frank ante esos minutos de tensión que se vieron en el reto de eliminación. Finalmente, Carla y Viña fueron las mejores de la prueba y no tuvieron mayores inconvenientes para instalarse en el grupo de los cinco semifinalistas, aunque ambas se volvieron en el blanco de críticas por la actitud que tuvieron con sus compañeros.